Vas tarde, no quiero más que estar en paz, ves, sentirlo suave, directo al centro Sin desarmarte, sin pisarmarte, enseñarte mi nave por dentro No pido más que estar en paz, ves, sentirlo suave, directo al centro Sin desarmarte, sin pisarmarte, enseñarte por dentro mi nave Más no pienso y más que pierdo la razón, ya no trago esa verdad de garrafón No la merezco, más lo pierdo y más lo quiero en mi cajón Lo reconozco, gana el desprecio, la falsa humildad es tiércol Para sembrar más falsedad, mitad ansiedad mental, mitad que más te da esperar Llegaré al cielo, yo quiero un mar en que nadar, no atar nada Nadie va a notar el aire, hilar la madrugada Con otro sueño, un cambio de baile, nadie dice nada porque nadie está despierto No seré yo el que despilfarre palabras por alguien que el tiempo se encarga Ya sabes que ya estamos muertos No pasa nada, si ves la sangre, todos tenemos No digas nada, si llegas tarde, todos lo hacemos Más que lento es como siento el tiempo Cuando estoy fluyendo, ahí fuera está muy mal Estoy sintiendo al viento un dios soplar Y está moviendo todo hasta el final Y muerto, me siento por dentro, como un animal disecado Con ojos brillantes y relleno de heno prensado Quizás, me estés guardando lo bueno Después del infierno vendrá Creo en esa ley, no me voy a desangrar Lo habrás notado No digas nada, si llegas tarde, todos lo hacemos No pasa nada, si ves la sangre, todos tenemos Vas tarde, no quiero más que estar en paz ¿Ves? Sentirlo suave, directo al centro Sin desarmarte, sin pisarmarte Enseñarte mi nave por dentro No pido más que estar en paz Es soltarlo suave, directo al centro Sin desarmarte, sin pisarmarte Enseñarte por dentro mi nave Le dije todo bien Me dijo por Dios que has hecho Le dije que te den por todo lo estrecho A ver qué pasa luego Si cuento hasta cien Me duermo en el andén Y pasa el tren que espero Intento engancharme y no puedo Lucharme a sudar y a luchar Me hace grande en el juego No puedo achantarme Con tantos chacales con hambre Que quieren mi sangre en el suelo Perras en celo Que ladren al cielo Separen el alma del cuerpo La alquimia es mental, hay oro y cemento Y la humildad es lo primero Decoro mi templo sin más Si quieren pasar, ya estoy dentro Y vuelvo Si quieres remar, tomo un remo Si quieres de más, te doy de menos Hasta luego Más puro que fiero Más fuera que dentro Más tarde que pronto Cualquiera hace el tonto por menos No quiero esa mierda conmigo Ahora tienes el doble De un micro colgando del techo Mi espada de Damocles No queda nada que me sobre Atrapa al vuelo un pensamiento envuelto en sin razón Nadie lo coge Nadie me tose Inseguro como nadie Pero puedo ver el aire y amoldarme al horizonte Sé que es duro Sé que somos energía Ando tranquilo Apuro el día esperando que se transforme Ya crecí, me siento enorme Inapreciable para ti Tú para mí eres un mediocre Siempre en guerra por el orbe Estoy al borde de tenerla, de perderla Voz, te doy amor Tírame piedras, corre Que el tiempo vuela y me da miedo lo que hay fuera Y que el sendero queda cuando pierda mi desorden Mi cambio en pieza es lo que absorbes en el bad trip Quiero mover las cuerdas Observa, vuelo lejos en mi starship Como si fuera un film 90 Auténtico, galáctico, enérgico, romántico, invento Mi fracaso, tu éxito es el mismo concepto Lo bueno y lo malo solo cambian el grado y el método No es tanto saberlo Predica el ejemplo, investiga Mi vida es la teoría del caos incumplida La excepción que la confirma La opción elegida es la intención de que un Dios te maldiga Lo viste mejor mirando de lejos Me diste perdón, de eso no me alimento No quiero mi don si no puedes verlo en acción No puedo ser yo sin calma ni tiempo Lo viste mejor mirando de lejos Me diste perdón, de eso no me alimento No quiero tu amor si no puedes ver lo que doy No puedo ser yo sin alma ni cuerpo Te he llamado hijo puta y no me coja el teléfono Rata Escuchemos, luego te aviso, lo que sea, te llamo Porque si te he levantado ahora digo yo que aguanta La despierto bastante Le ves tú el despero Teo Camino del paya hoy, madafaka que eres un puto madafaka Oye Teo, hay un problemilla Si no, tú lo sabes, tú lo sabes, papi me la acabo de hacer Oye mis negros Lo viste mejor mirando de lejos Me diste perdón, de eso no me alimento No quiero mi don si no puedes verlo en acción No puedo ser yo sin calma ni tiempo Lo viste mejor mirando de lejos Pediste perdón, de eso no me alimento No quiero tu amor si no puedes ver lo que doy No puedo ser yo sin alma ni cuerpo 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 No pido nada, que luego no te dan y te señalan Que luego todo se sabe en la manada Y el perro tiene hambre y ya no ladra Se cansó ni sale a ver el sol por la mañana Piensa en todo, no piensa en nada Si no aguantó no funcionaba, quien creyó lo que contaba No era yo, corté mis alas pa' no ver a quien volaba Y me enterró, quedó mi voz en esta sala Hoy yo cuando no estaba ni despierto Lo pierdo todo cuando me acuerdo y desconecto Lo quiero todo pa' mi desierto Estamos los dos en nuestro asa y me despierto casi con lo puesto No os preocupéis que no estoy muerto No me entendéis, nuestro life es Wonder Mike contra el viento Se avientó malos naipas What is world? Darme likes es Wonder Mike en directo Feelings plasmados en paredes Las rutinas se envuelven en un tres papeles Entre dientes del grito elche pica y mueren Con las frases del Teo se vuelven fieles Dime tú quién eres, no qué quieres Digo lo que quiero, nada de lo que te esperes Deja que se desesperen y que se arranquen las pieles No se paran esos trenes ni relojes El tiempo no se detiene Otro plato de SN, pasos tímpanos Si te gusta ven y si no criticanos Por el culo van a darle a esos triángulos Yo me espando como el humo de esos círculos Circulando por el ciclo de My Wonders Puedes correr pero no sirve si te escondes Soy muy raperos de fotos, poses y nombres Buscan el cielo y en el suelo se corrompen Tres, 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 tres La vida tan puta y bonita que fue Así es cuando está a tus pies, jardín seco Los charcos de barro en el suelo Que dan mi reflejo apocado Invocando a Plutarco, mintieron Y nado el mar muerto y no floto Me hundo hasta el fondo en silencio Presencio el presagio Ya vino el infierno La crisis del mundo moderno Lo dijo ya Geron, erró en su epitafio No huyeron de la tierra que mancharon de sangre Cuando vieron la guerra avanzando a otro lado Negro puro del espacio esperando que acabe Solo hace más grande el cansancio irritante que pago Jodido Nightcrawler frustrado Huyendo del fraude inculcado Ni tinta al mutágeno Prefiero el desastre y mirar fijamente a los ojos del pánico Y hacerle observar que no fallo Ya solo queda tiempo Ya solo queda tiempo Estoy muerto como tú Ya solo queda tiempo Dejo un dolor eterno El portador de luz dejó un dolor eterno En el páramo, top puesto del low-mo Aquí matamos al tiempo entrenando en el folio Esquendo, taekwondo, sufriendo no lloro En el duelo soy tu oro si muero en el fondo del lodo Circonio sin afnio En el mundo que vemos no hay minas de uranio Y los malos son buenos Un demonio hermitaño cayendo del cielo Por fallos de aquellos que al credo esquemático hundieron Quemarlo, echarlo al fuego y sanarlo Mi método hermético en tu anillo de mármol Y nada ha cambiado Aunque nunca veis nada Hay tierras sagradas, cruzadas, templarios Y los pájaros nadan volando Los peces soñando con alas Manadas de humanos entonando baladas Y la muerte sentada esperando Helando las labas que emanan el lago De almas templadas por mares que vuelco borracho Ya solo queda tiempo Estoy muerto como tú, ya solo queda tiempo Dejó un dolor eterno Portador de luz dejó un dolor eterno Dejó un dolor eterno Resulta en años Palauka cooperada sobre te Mira como fluye mi bolivique en el papel Como baila en él mi tip capture Mira como acude a la llamada cuando escala por la espalda El fío que cala y me sacude Como escapa por las nubes Mi cuartada se me clava con la fuerza que puse Y ya no hay nada que perder en la batalla Mi cube y el mañana ni el ayer Compensarán la sed que tuve Y caen en la red como atunes Quien se para observar su estado actual Los define, perfiles comunes Pasan por el aro, los define Luego claro, los absorben como a nubes Quien decide, me quitarán la libertad Quien se la sude, pero siempre habrá quien opine Yo a quien sigues, yo a quien dudes No asegures, ganará o perderá el que aventure Ser humilde, no me mires No quiero vivir siendo mudo No puedo rendirme, no rompa mi escudo No me olvides, estoy aquí solo hoy desnudo Viviendo el futuro, inventé lo que soy No me mires, no quiero vivir siendo mudo No puedo rendirme, no rompa mi escudo No me olvides, estoy aquí solo hoy desnudo Sin tiempo escribiendo el futuro Me desperté perdido mirando Hacia un lado y al otro Estoy vivo, supongo Me extiende el testigo, el que vino con todo es extraño Cocino esos datos y al horno ¿Qué coño? Le doy la vuelta al torno y me piro A veces no tiene sentido mi entorno No quieras problemas con alguien que entrena tranquilo Confiérate mordo, yo quiero al más gordo Tráemelo, que yo soy fino pero doy por dos Por los míos lo doy todo, esto es mutágeno Pilla el sonido que inyectó algún motivo Esto que vivo y me mató, resultó ser ácido Mira la muerte en mis prismáticos Kenny, busca lo mágico La lluvia me limpia los tenis Estoy con los brazos abiertos esperando Ready? Si, estoy gastando mi tiempo anclado Y no, no me mires No quiero vivir siendo mudo No puedo rendirme, no rompa mi escudo No me olvides, estoy aquí solo hoy desnudo Escribiendo el futuro, inventé lo que soy No me mires, no quiero vivir siendo mudo No puedo rendirme, no rompa mi escudo No me olvides, estoy aquí solo hoy desnudo Sin tiempo escribiendo el futuro No me mires, no quiero vivir siendo mudo No puedo rendirme, no rompa mi escudo No me olvides, estoy aquí solo hoy desnudo Viviendo el futuro inventé lo que soy No me mires, no quiero vivir siendo mudo No puedo rendirme, no rompa mi escudo No me olvides, estoy aquí solo hoy desnudo Sin tiempo escribiendo el futuro No me mires, estoy aquí solo desnudo No me mires, estoy aquí solo desnudo Saco el contenido crudo cuando estoy dolido Razonas con un muro, me dicta el corazón lo que ha entendido Te viven y el retiro, lo cambio por un tiro Hoy, pasé a ser minucioso y agresivo Cometes el error de creer que estoy herido Voy fluido, en busca del talento que persigo En busca del peligro te encontré Vivo sin placer, tranquilo porque sé lo que pasé Todo lo que oculto lo ha escuchado mi pared Previamente, de la mente directo al papel Hoy me siento tan dentro y tan fuera Hoy vuelvo a rapear con estos fieras Hoy de nuevo coloco una piedra Hoy de nuevo saco nuevas métricas Ayer casi lo dejé, me mantuve a la espera Mis colegas sobre el lead sobran motivos y palabras Esto es el oficio hit Vuelve como un viejo amor, olvidado pero vivo Puedes verlo latir El corazón nunca engaña cuando te habla Dame tu calor, lo necesito Quiero de tu aliento al micro Me implico y me vuelvo a volcar en cada ritmo Solo es el principio Solo estamos pa' pasarla bien desde el inicio Aunque me encuentres peso, lo saco desde dentro Tengo tantos pensamientos rondando mis 100 Pasarlo bien, paso vivimos, paso vinimos Esto es el oficio bitch, no último Recuérdalo Solo son algunas líneas Morfina, esta mierda es de propina Volvemos a la rutina Cuatro en seis, ponganse ready Lo que se aproxima es Ganas, empeño, pureza, disciplina Solo son algunas líneas Morfina, esta mierda es de propina Volvemos a la rutina Cuatro en seis, ponganse ready Lo que se aproxima es Lo que se aproxima es Lo que se aproxima es Estoy buscándome Aquí donde no vino nadie A verme donde siempre me encontraste Y perderme donde nunca es tarde Donde muerden los que tiran y respiran nuestro aire Aquí a diario te vigilan los cobardes A mí me activa, estoy buscando vida en Marte Vete fuera de mi Matrix Vuelve a tu triste El fit de Magic, bro Y love de Winter Viste, después de cuatrocientos días Estoy al día con Ernesto del parque y compañía Mi don, tu guía Los cuatro escribiendo un mensaje Esta imagen no se irá de mi retina Y nada que más te da lo que digan Si va a fracasar por ahí va contando mentiras Si vienen con ira yo arranco cabezas con trazo Y que el ácido es cueza y la herida Lo quieres denso, lo traigo crudo, puro, jugo Humo sobre el loop, si lo cubro, luzjo Se pega como flema al pulmón Soy un perro con resaca, coño, me hago mayor Lo cacao de mi voz Gordo flos que monto, besos pesados como Rick Ross Edificios de jones, compro que un soplo Me pidieron ayuda y casi pierdo el hombro Como un pinco, un loco Muerdo el ritmo y floto Tú, Damarcol Solo como a esos niños de quince Tiembla si lo afino en precisión del rifle Mantengo el burla hasta que gripe You know, viste lo que gasto, coño Es que soy muy puto, chulo Observa como estrujo las palabras Pienso hasta que sangran Hablan mucha mierda, no responden aunque pardan Vengo pa' limpiarlo con mi grupo Recuerda Pistamona Oficio es material de culto Solo son algunas líneas Morfina, esta mierda es de propina Volvemos a la rutina Cuatro en seis, pónganse ready Lo que se aproxima es ganas Empeño, pureza, disciplina Solo son algunas líneas Morfina, esta mierda es de propina Volvemos a la rutina Cuatro en seis, pónganse ready Lo que se aproxima es 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 Gracias por ver el video.